¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? ¿Muy bien? Bueno, me alegro mucho, estamos en un momento importante en la República Argentina, se vienen las PASO, la primera fase de las elecciones, bueno, un momento del país en donde seguramente todo el mundo está tratando de ver qué es lo que va a suceder, pero están en marcha los planes de 12 y 18 cuotas para comprar motos y eso ha movido el sector, sin ninguna duda, se ha producido un cambio en las ventas debido al crédito y ya sabemos que el sector de la moto se mueve con el crédito y acá siempre hablamos de eso porque, bueno, hay franjas de mercado que necesitan del crédito para un medio de movilidad como la moto, hay otras franjas que utiliza la moto para turismo, vienen las motos de alta gama, bueno, muchas cosas, quien usa la moto en la fase deportiva, de todo, pero evidentemente que la gran cantidad de motocicletas se venden para todos los días como vehículo diario y tan práctico que es la moto y sin ninguna duda eso ha cambiado y en este poquitito tiempo que va con este con este crédito que se han otorgado a quienes quieran ir a comprar una moto y de 12 y 18 ha cambiado un poquicho el panorama para bien, así que las empresas están contentas con eso, sea momentáneo o no, es importante para el sector. Quiero contarles también que recibimos muchísimas preguntas con el motor de la TBS, bueno, nosotros vamos a contestar y vamos a hacer un programa más de ese motor para explicarle algunos detalles lindos de técnica que tiene, que bueno, en el desarme general del motor no pude dedicarme específicamente a eso, pero lo vamos a hacer, quédense tranquilos los que nos escribieron, pero que lo vamos a hacer. También ya tenemos preparado este modelo de Gero, en el caso de la Honk, pero ahora 150 centímetros cúbicos, algunos me dicen que tiene que ver mucho con la onda invicta 150, sí, tiene mucho que ver por aquella asociación de Giro y Onda que ustedes ya conocen, bueno, nosotros tenemos una moto que nos ha proporcionado la gente de Giro Argentina y la vamos a desarmar y la vamos a probar, o sea, vamos a hacer un trabajo bastante largo con esta moto que tal vez nos lleve más de dos programas, así que ya la tenemos acá con nosotros y se la queríamos mostrar. También tengo que contarle algo muy interesante que viene contando la gente de la organización del Superbike y del Campeonato Mundial de Motociclismo, que es durante agosto la posibilidad de comprar un paquete especial, en donde si compras la entrada para Villicún, para San Juan, del Campeonato del Mundo de Superbike, tenés un descuento importante en la entrada del MotoGP en Termas de Riondo, en Santiago del Estero, así que hay que aprovecharlo. Y también, bueno, un paquete especial de una experiencia especial en donde te permiten con tu moto en bicicleta en San Juan, sí, girar en la pista el mismo fin de semana del Gran Premio. Hay 50 lugares solos. Bueno, hay un montón de beneficios más, muchísimos beneficios para los que compren esos 50 paquetes que te van a permitir estar dentro de boxes, entrada numerada, con una silla preferencial en la tribuna, gastronomía especial, podés llegar a andar en el auto de seguridad en la pista, un montón de beneficios. Fíjense porque ya está esto en venta y tienen que entrar a www.tiquetech.com.ar barra sbk. Entren porque realmente los que van a ganar un premio van a obtener un buen resultado de descuento y hay 50 lugares solos para esta experiencia en pista particular fenomenal, sin ninguna duda. Bueno, tengo que agradecer como siempre a la gente de Libra seguro. ¿Por qué? Porque Libra es la compañía que asegura mis motos y Libra es la compañía que en los últimos tiempos ha crecido más. ¿Por qué crece más? Por el servicio, sin ninguna duda. Llamas a Libra y te dan bola y te das cuenta de que se trata de la actitud Libra, la actitud asegurada. ¿Qué es? Te dan bolilla. Inmediatamente te solucionan los problemas y te aseguran la moto. Llame, no lo dude, al 0800 8888 5427 y va a ver que lo que yo le digo de Libra es verdad. Fenómeno, Libra viene preparando un producto nuevo, un seguro nuevo dedicado pura y exclusivamente a los scooters. Ya prepararon un producto en donde tuve intervención para que se puedan asegurar las motos antiguas y clásicas que estén armadas, completas, con toda la iluminación 100% original, que cumpla con el reglamento. Bueno, eso ahora también ya está en marcha y se está vendiendo muy bien, pero ahora la gente de Libra ha pensado en seguros especialmente diseñados para scooter, que hay tantos hoy y crece el scooter en la República Argentina. Esté atento porque pronto sale el producto de scooter. Bien, ¿qué otra cosa quería contarles? Momento de desarmar el motor de la fase 2 de la Dominar, que como estuvimos hablando y presentando la moto tantas veces, recuerden que yo le conté que además de la tapa de cilindro de doble árbol de levas a la cabeza, tiene algunas particularidades que le quiero mostrar y le voy a mostrar. Así que vamos a empezar a desarmar este motor. También, como siempre, estamos recibiendo todos los productos de Wander, los lubricantes para motos Wander, las especialidades en lubricantes para motos que hace Wander. Toda la línea, desde supersintético, mineral, de transmisión, este que estamos usando ahora, el 1060, lo estoy probando porque mantiene un W de 60, alto, importante para los motores que están un poquito gastados. Todas las grasas que necesitas para tu moto, que no son todas las mismas, los aceites especiales para cadenas, los grafitados, el aceite múltiple para el taller, todas las especialidades Wander en lubricantes para motos. Vamos tratando producto por producto. Por eso, una vez que lo uso y lo pruebo, después se lo recomiendo. Si no, no. Si no, no. Bien, para los que no vieron los otros programas, nosotros ya habíamos sacado la tapa de válvulas. Claro, la tapa de válvulas ya nos muestra que este motor es distinto al otro porque el motor anterior es mono árbol. La potencia ha cambiado, ha aumentado en cinco caballos, la cupla se ha mantenido, y es más, la curva redondita, muy utilizable, porque, bueno, tiene otra electrónica totalmente distinta, y por supuesto, la tapa de cilindro, con esta doble árbol de levas a la cabeza, permite otro tipo de distribución, permite elevar el número de revoluciones, sin riesgo a las rebotadas, ahí está, y ha cambiado la entrega de potencia del motor. Si bien es muy suave, está todo más arriba que el otro, la diferencia se nota, sin ninguna duda, en la velocidad final, en la aceleración, bueno, es otro motor, y además lo que quiero decir, que las evoluciones se van dando, se van dando de esa manera. Este motor es el mismo motor que equipa la KTM 390. En la KTM 390 todavía tiene un poco más de potencia, en algún caso, para mí, límite con lo peligroso, creo que lo tiene que andar un piloto experimentado, por ahí no es una moto para principiantes, porque termina, sino, rompiéndola. Este tiene un poco menos de potencia, no son muchos los caballos, pero un poco menos, pero está en la tranquilidad de la fiabilidad, y eso es muy importante en una moto que tiene aspiraciones deportivas y aspiraciones de turismo. Además, este, sabemos que, en el caso de Voyage, está manteniendo las tres bujías, que es el encendido digital especial de Voyage, que es exclusivo. Entonces, no hay ningún motor de la gama de estos motores, con doble leva a la cabeza, y con las tres bujías. El motor es este, que equipa la Dominar 2. Bien, tapa de válvulas en inyección de aluminio, los sellos que ya conocemos de Voyage, que son muy efectivos, y yo siempre digo lo mismo. Mire, si usted tiene que reparar esto, y jugar con los sellos, fíjense que los sellos estén elásticos, si no están elásticos, cámbielo, no ponga acá pegamento, silicona, de ninguna clase, no sirve para nada, porque los tornillos tienen el límite del tiraje, ven, son tornillos con límite, ya tiene el bujo, te aprieta hasta acá, y lo que trabaja es la goma de esta arandela, que tiene interno, sobre la tapa de válvula, y sobre la junta de tapa de válvula, que también es de goma, ven, de goma es una manera de decir, tiene un montón de cosas, no solamente caucho, tiene un montón de cosas, este caucho sintético, para soportar temperatura y que esté elástico, que no se envejezca, porque cuando se envejece, pierde, un montón de propiedades, y ahí no empieza a perder, que hay que hacer cuando pierde, cuando ven que empieza a transpirar, que la sacaron varias veces, cambiarla, no hay otra forma, no le pongan ningún pegamento, porque es peligrosísimo, cambien la junta, que es bien barata, y se terminaron los problemas, bueno, ponemos el sello por ahí, y ahora nos vamos a dedicar, primero, primero, vamos a poner el motor para acá, que lo puedan ver bien, ahí está, los engranajes, fíjense, todos tienen las marcas, o sea, no hay que inventar nada, las marcas de la distribución están acá, lo que hay que hacer cuando se empieza a desarmar, primero que todo, es aflojar la cadena de distribución, o sea, antes de sacar nada, tenemos que sacar el patín tensionador de la cadena, ustedes ya lo conocen, ya lo conocen, saben cómo trabaja, vamos a aflojarlo, estos patines le han solucionado la vida a mucha gente, perdón que toco el micrófono, parece escuchar bien, ¿por qué le han solucionado la vida a mucha gente? porque antes, esta operación, con el manual en mano, la tenía que hacer el mecánico, ¿y en qué pasaba? y hay veces los mecánicos no sabían justo, este, el procedimiento para estirar las cadenas de distribución, o las estiraban de más, forzándolas, o cometían errores, bueno, ahora no hay posibilidad de error, ¿por qué? porque la tensión de la cadena de distribución, como en la mayoría de los motores de hoy, acá lo voy a sacar, saco los tornillitos y la junta, se hace con este aparatito, que es automático, ustedes ya saben, porque lo he explicado muchas veces, y cuando lo armemos lo podemos ver, sacando este tapón y metiendo un destornillador, esto se mete para adentro, y cuando lo soltamos, da la tensión justa a la cadena, no da más, y no da menos, da la tensión justa, y tiene un clique con un gatillo, que no deja que esto vuelva a su posición original, o sea, lo traba, listo, se terminaron todos los problemas de regulaciones y errores que se pudieran cometer, ahora lo que vamos a hacer, es ver del lado de volante con un tubo, la posición, para aflojarlo y que no quede tirante, en lo posible siempre hay que desarmar el conjunto cuando está en compresión, así no sufre ninguna bancadita de los árboles de leva cuando lo aflojamos. Bueno, ya lo dimos vuelta, ahora vamos a sacar la tapita de este lado para ver el volante, siempre digo, cuando corran el motor del lugar, háganlo con el tensor puesto, pues si está la cadena suelta y mueven, se puede saltar un diente, y si seguimos dándole con la palanca y moviéndolo, puede llegar a tocar el pistón con la válvula, o sea, traten de hacerlo antes de sacar el tensor de la distribución, para evitar cualquier tipo de problema. Voy a desarmarlo de este lado, o sea, lo vamos a trabar como hacemos siempre con el cajoncito de madera, para mostrarles cómo es la configuración que trae este motor, que ahora, bueno, es furore, realmente se han espantado las ventas de una manera impresionante de este modelo de Vajazz, porque, bueno, cayó a un buen precio en el mercado de Argentina y todo lo que probaron el primer modelo y el segundo, bueno, notan lo que notamos todos, ¿cierto? Que es una moto que ha mejorado muchísimo, y como digo siempre, no solamente en el motor que es lo que primero impresiona, que mejoró, por supuesto que mejoró, pero toda la moto, el chasis de la moto ha cambiado mucho, realmente, se comporta de otra manera, tal punto, que yo en algún momento y las primeras veces que rodaba con la moto, digo, si cierro los ojos y no miro lo que estoy manejando, bueno, eso no lo voy a hacer porque me voy a pegar, seguro, parece otra moto, no es la misma, y sí, todos coinciden, la gente que se le haya recomendado, la verdad que quedaron muy contentos, algunos que tenían de otras marcas, o que tenían otro tipo de moto, la adoptaron, y la verdad que los comentarios son muy buenos, realmente muy buenos, por ahora no le puedo hablar de fallas, o de alguna cosa que haya salido mal, pero siempre pasa que en las primeras series, a veces hay algún detalle que se puede mejorar en el armado, o bueno, muchos detalles que ustedes saben que las motos pueden tener, cuanto tengan menos mejor y más calidad será, pero bueno, de momento no le puedo decir nada de eso, porque la verdad que no me lo han dicho, o sea, no hemos encontrado quejas, capaz que alguno de ustedes me ha dicho, a mí me pasó tal cosa, bueno, sería muy bueno que me lo cuente, para poder difundirlo, y por supuesto que la gente de Corben Motos, en Argentina, que es la que representa Bayach, las garantías son 100%, así que si hay algún problema, con alguna moto, en alguna serie, o pasó algo, inmediatamente, aplica la garantía, y se resuelve el problema, así que hágamelo saber, hágamelo saber, que me hace un gran favor, bueno, van a encontrar, aquí, el alternador, un alternador, normal, trifásico, ahí están los tres cablecitos amarillos, y acá está el devanado, y una chapa, que es la que tiene, el cable de salida, del alternador, que protege muy bien, y le hace de guía, a esto, de otra manera no se podría, que bueno, hay que tener bien en cuenta, cuando apretas estos dos tornillos, de adentro, ponerle una gotita, de freno para tornillos, porque, requiere, todo lo que va acá adentro, y esté dando vuelta, como los tornillos, del estator, y lo demás, una gotita de freno, está perfecto, no de más, que no se pueda desarmar, que quede frenado, normal, así que bueno, esta es la tapa del generador, que quería mostrarle, con el generador, y me dirá, y el captor, de la inyección, y todo lo demás, está aparte, ven donde está, miren, ahí está el captor, que nosotros, por supuesto, también vamos a sacar, a ver, ahí lo tenemos, vamos a aflojarlo, viene separado, porque está puesto, en otro lugar, ahora lo vamos a ver bien, fíjese, está puesto, en otro lado, vamos a sacarlo, tiene tornillos, adentro, con cabeza, ocho, son tornillos, de seis milímetros, con freno, están frenados, cosa que, no haya peligro, que de acá, se espante algo, y además, ahora le voy a mostrar, hay otra conexión, que está allá atrás, que está protegida, también cuando saquen el volante, que es la derivación, de esto que está acá, que es, el indicador de cambios, de la caja de velocidades, es el mismo cable, ven, esto está suelto, está puesto en otra parte, el captor, está puesto acá, y el cable, la instalación, ven que son muchos los cables, acá están todas las fichas, del captor, y acá están las fichas, de, el marcador de la caja, entonces, cuando desarmamos, todos estos, todo esto que está acá adelante, vamos a poder, sacar lo otro, quería mostrarle, que el captor, ve, está aparte, y no está montado, en la tapa del encendido, en la tapa del alternador, como la mayoría de las veces, está puesto, en el blog, bien, lo que hicimos, es poner una bandeja, de aluminio abajo, porque, de ese lado, empieza a salir aceite, y bueno, se ensucia todo, no es la idea, así que bueno, lo pasamos a la bandejita, acá en el medio, igual que el otro modelo, ahora lo vamos a sacar, tiene los engranajes, fíjese, intermediarios, del arranque, ven, hay que sacar, el volante magnético, para sacarlo, ven, porque este tiene acá, un plano, con un diámetro más grande, pero si no, estarían sueltos, a veces, en algunos modelos, da para sacar, pero este no alcanza a salir, ahora vamos a sacar el volante, que tiene acá, un sistema especial, para evitar la rotura, del bendic, y para evitar, la rotura del piñón, del eje del motor de arranque, que es, no más ni menos, que una especie, de embrague, para, que no haya, conexión, uno a uno, en el momento, que hay un retroceso, o alguna cosa, que el motor, cuando regresa, después de soltar, el botón, realmente, es muy interesante, el sistema, lo vamos a desarmar, y lo vamos a mostrar, porque salva, este, algunas circunstancias, que se puede dar, en algún otro, sistema, como este, de bendic, con reducción, que no tenga, este sistema, que tiene acá, y lo que voy a hacer, para liberar la zona, es sacar el motor, de arranque, primero, vamos a sacar, lo que son, son cabeza 10, tornillo, de 6 milímetros, que sale fácil, ahora ya volvemos, a la tapa, tuvimos que sacar, para controlar, y para mover el motor, desde ahí, con el tensor puesto, por supuesto, para poder sacar, los árboles de leva, ¿no es cierto?, y de paso, mostrarle ya, como era el alternador, y como va puesto, el encendido, bueno, el burrito, en estos casos, apenas, si le hacemos, un poquito así, de fuerza para atrás, con un destonillador, nada más, a veces, hasta con la mano, sale solo, y acá tenemos, el motor, de arranque, ¿ven?, que es de fabricación, india, tiene un proveedor, este, local, la casa Bayach, para el motor de arranque, vamos a poner ahí, y ahí está, bien, ya el motor, está en compresión, cosa que, fíjense, ya no tenemos el tensor, las levas, no me hacen fuerza, entonces, puedo desarmarlo cómodo, que es lo que yo quería, y evitar, que, los resortes de válvula, cuando empujan, y está, en otra fase, en balanza, o con una válvula apretada, bueno, las piecitas, de las bancadas, del árbol de levas, son frágiles, siempre digo, en lo posible, ahora vamos a sacar, la bandejita con el horn, y vamos a sacar, el capuchón de la bujía, para poder retirarlo, siempre digo, que, hay que sacarlo, y aflojarlo, de manera cruzada, ¿por qué digo, de manera cruzada?, bueno, es la manera correcta, de hacer este trabajo, para que no se vaya a torcer, ninguna, de las bancaditas, de las árboles de levas, entonces, bueno, usted la levanta así, de costado, para no lastimar nada, y saca, la pipita, que ojo, hay un orrin acá adentro, cuando la vuelven a poner, fíjense que, es una medida, que tiene un buen ajuste, usted va apretando, y el orrin va cediendo, y, se puede poner, así que, acuérdense bien, de todos los detalles, no hay que lastimarla, no hay que agarrarla, con la pico del oro, de costadito, de costadito, apoyando acá, ahí como hice yo, un poquitito, y ya sale, y no se lastima, ni se, este, estropea la pieza, vamos a poner esto por ahí, y ahora, como les decía, en cruz, en cruz, vamos a sacar, este, 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 y este, hay que ir levantando, de a poquito, pero ya, con la ventaja, de haberlo puesto, en compresión, cuál es el tema, ven, no hace fuerza, que es lo que queremos, primero, hay que sacar, las guías, estas que están acá arriba, ya está todo suelto, tiene un limitador, acá arriba, que está recubierto, en una antifricción, fíjense, ahí lo liberamos, ven, esta piecita, el limitador este, que tiene, justamente forma, es un patín, con un material antifricción, que limita, el ramal de arriba, quieren que lo de vuelta, se ve mejor, igual se ve bien así, no, se ve bien así, bueno, es importante, es muy importante, cuando armen, de vuelta a esto, respetar los torques, de estos tornillos, porque esta piecita, es una piecita, muy delicada, son piezas, muy delicadas, la bancada, del árbol de levas, en este caso, en este caso, ahora van a ver, es una pieza compleja, no es una pieza sencilla, una pieza compleja, de inyección, que se mecaniza, en conjunto, con la tapa de cilindro, y que hay que tener, mucho cuidado, cuando se la trabaja, para no llegar, a forzar nada, y torcerla, ahí tenemos, todos los tornillos, y no tenemos problema, de que nada, haga fuerza, vamos a poner todo junto, esto, ahí, para poder sacarlo, estamos mostrándole, la línea completa, de piezas, que está trayendo, a la república argentina, far, y en este caso, un caso especial, indumentaria, bueno, esta indumentaria, se vende directamente, puede entrar, a la página de far, farmotopartes.com.ar, o llamar al, 03492, 590042, este tipo de campera, este tipo de pantalón, en venta directa, no digo llame ya, porque va a quedar muy feo, pero se va a sorprender, de la gran calidad, que tienen estas prendas, especialmente diseñadas, para moto, y el precio, a que far las ha traído, a la república argentina, recuerde, la página, farmotopartes.com.ar, o llamando al, 03492, 590042, entonces, ya está liberada, a ver, con la mano, nada más, lo hice, apenitas, un poquito de palanca, y ya se vino, no tiene que cruzarse, con las guías, por supuesto, ¿no? Y acá, apenas lo tocamos, ya va para arriba, no hay que forzar, absolutamente nada, sino ayudarse, en este caso, con un destornillador plano, que no lastime, para levantar la bancada, fíjense, lo voy a dar vuelta, esta bancadita, tiene guías, bujes de referencia, se mecaniza, con estos bujes mecanizados, ya, para que esto no se mueva, y pasa el barreno, que hace, este, justamente, el alesado, de la bancada, del árbol de levas, pero además, la cama esta, que tiene las dos bancadas, y que por supuesto, tiene el o-ring, del cual hablábamos, ¿ven? Tiene un o-ring acá, y acá adentro, tiene otro, para que no vaya a ir aceite, al agujero de la guía, fíjense, que tiene un o-ring acá, en la tapa de cilindro, y un o-ring acá, es una sola pieza, pero además, es la que, distribuye lubricación, ¿ven estos picos? Vamos a ir a Pedro, que se acerque bien acá, pico roscado tiene, calibres, uno, dos, tres, y cuatro, acá hay presión de aceite, que está por supuesto, a propósito, y diseñada, y orientada, para que, eche, esos chorros de aceite, encima de las levas, para que esté empapado, permanentemente, en aceite, entonces, es una pieza delicada, es una pieza, importante, que cuando se monta, y cuando se aprieta, hay que respetarle, el orden, y el torque, si te pasás, la podés deformar, se puede deformar, hay que, en todos los casos, no sé, en este motor de Bayach, en todos los casos, tengan mucho cuidado, con este tipo de piezas de aluminio, inyectada, mecanizada, con bujes de referencia, cuando aprieten, aprieten con cuidado, como dice el manual, el manual dice todo, hay que ir a mirarlo, nada más, a veces no se lo tiene, bueno, hay que conseguirlo, y nada más, sale fácil, la leva, la de adelante, ven, la de escape, que es la que tiene, el sistema de, descompresor, acá está el descompresor, centrífugo, que tiene la levita, para que, el balancín, quede abierto, a abrir la válvula, ven, ahí funciona, y ahí se vuelve, para que nos facilite, el arranque, en el momento del arranque, esa piecita, es muy importante, y nos facilita muchísimo, que el motor, un monocilíndrico, con alta compresión, no haga sufrir, al motorcito de arranque, y además de todo, tiene esas piezas, que le mostré, que están acá, se embrague, si quieren el arranque, también para favorecer, que dure el bendic, y el arranque, bueno, esto tiene muchísimo, que ver con ese momento, tiene que funcionar, correctamente, porque es la que nos ayuda, a que el motor gire libre, en el momento que le estamos, dando arranque, después por supuesto, se cierra, y no funciona más, la levita de escape, y del otro lado, la levita, de la admisión, la cadena, si quieren, la mandamos, no se va a ir, porque tiene, el capuchón de bujía, esta es la leva de admisión, realmente, no hay nada extraño, acá, que yo pueda, aportarle, o decirle, un árbol de levas, con una leva, de perfil, asimétrico, fíjense, que es una leva, asimétrica, muy moderna, marca, una distribución, linda, en los avances, y en los cierres, que por supuesto, le da la potencia, este motor, con un montón de cosas más, y produce un vaciado, y llenado, a velocidad, importante, bien, muy preciso, esta es una admisión, y un escape, con esta distribución, con este sistema, de distribución, muy preciso, realmente muy preciso, y que no hace sufrir, a ninguna parte, ahora, antes de sacar la tapa, le muestro, como es la configuración, de esto, las levas, trabajan sobre esto, que algunos dicen, balancín botador, porque está entre la leva, y la pastillita de válvula, ven, bueno, si, puede ser, la leva actúa acá arriba, y, esta especie de balancín, o palanca, si quieren, es la que empuja la válvula, definitivamente, apoyándose en el platillo, para regularles válvulas, bueno, este motor ya vieron, tiene platillo de válvula, así que, que hay que hacer, hay que parar el motor, en la posición de regular válvulas, sondear, verificar si la luz está bien, la luz que esté mal, anotar, hacer el dibujito, que yo una vez enseñé a hacer, que está publicado acá, en mi canal de YouTube, ya tener la pastilla preparada, levantar la leva, como hice yo ahora, levantar a penitas, así, los, los balancines botadores, sacar la pastilla, poner, la pastilla nueva, que es la que corresponde, y después, se arma todo otra vez, así de fácil, pero claro, en este tipo de motores, en donde hay que sacar, el árbol de levas, donde hay que sacar, la cadena de distribución, para cambiar, la pastilla de válvula, la tiene que hacer, alguien que sepa, en otros motores, es más sencillo, un aficionado lo hace, con el tornillo y contratuerca, se puede hacer, si se presta bien atención, se logra hacerlo y bien, acá también, no digo que no, no es una ciencia, pero, tiene que intervenir, alguien que sepa, poner de vuelta, el punto de la distribución, de dos levas, mirar, para sacarlo, como hice yo, el patín de la distribución, aflojarlo, y cuando lo pone, con el estirador, hacer la operación, no es fácil, fácil, yo le sugiero, que en esta instancia, si tiene que regularle, válvulas, a un motor como este, vaya, a la agencia oficial, o al mecánico oficial, o alguien que usted sepa, que es avesado, en esto, porque, no es sencillo, bien, tenemos que sacar, la tapa del cilindro, ustedes quieren ver, el cielo, lo de la tapa, una de las cosas, una de las cosas, que beneficia, el diseño, de doble, árbol de levas a la cabeza, es que deja libre, el centro, para ubicar, la bujía, en el medio, de la cámara de combustión, esa es, una de las cosas, por lo cual, se elige, un diseño, como este, una de las cosas, yo prometí, hacer un programa, con muchas tapas, de cilindro, explicando, el porqué, del diseño, de cada una, para que están hechas, para que está fabricada, por supuesto, y la evolución, de los motores, a medida, que, se pudo elevar, la relación, de compresión, a medida, que la electrónica, avanzó, con el encendido, y a medida, que la electrónica, avanzó, con la inyección, electrónica, eso, es lo que hay que entender, en la configuración, de la distribución, y por supuesto, que fueron cambiando, los ángulos, de las toberas, de los conductos, de admisión escape, con los motores, ya con otro diámetro, y carrera, otra velocidad, de pistón, por supuesto, y el beneficio, de la electrónica, porque es muy viejo, el doble árbol, de elevas a la cabeza, no crean, que es una cosa moderna, revisen, en los manuales, y data de allá, de principios, de 1900, cuando se inventaron, los motores, ya a uno se le ocurrió, poner un árbol de elevas, a la cabeza, y doble, para generar una cámara, porque ya se encontró, con el problema, de la detonación, cuando elevaba, la relación de compresión, y quería utilizar bien, el avance encendido, y todas esas cosas, ese es el kit, de la cuestión, pero vamos a hacer, un programa de eso, porque es apasionante, lo que pasa, que yo escuché hablar, muchas cosas, que no son verdad, este, como digo siempre, gente que no es profesional, que es entusiasta, que me parecía bárbaro, pero, dijeron cualquier cosa, no, no tiene nada que ver, lo que escuché, con la realidad, de por qué un doble árbol, elevas a la cabeza, qué beneficios trae, qué es lo que permite, y lo que no permite, bueno, acá con el doble árbol, elevas a la cabeza, para que Bayard pueda poner, dos bujías acá, y una acá, esta bujía, pasa por el medio, del canal de la distribución, así que si yo no saco la bujía, y no saco la casoleta, esta de la bujía, que se parece al Saint-Sig, del Chrysler, del Doge, igual, que pasaba por adentro, de la caja de varillas, la de la bujía, estaban de este lado, bueno, no puedo sacar la tapa de cilindro, así que tengo que sacarla, bueno, hay que sacar la bujía, si no, no sale la tapa de cilindro, ni de casualidad, ahí la aflojamos, ahí le ponemos, el adaptador, porque es cuadrado chico, como decimos nosotros, en la herramienta esta, que son sacabujías, llaves sacabujías, que Bayard Service, tiene todas las medidas, y yo digo siempre, que son tan importantes, para hacer un buen laburo, herramientas de calidad, que te duran muchos años, bueno, los talleristas ya lo conocen, realmente lo conocen, y ahora, con una llave Allen, tengan cuidado, que acá abajo, hay un prisionero Allen, que hay que aflojar, ahí, ven, ahí lo aflojé, y me cayó la llave también, aflojando el prisionero Allen, que no se les caiga, puede quedar puestito ahí, ahora liberamos para aflojar, la casoleta de la bujía, yo, trato de agarrarla, del borde, duro, con una pinza, y haciéndola girar, ven, la retiro, es suficientemente sólida, pero, hay que agarrarla, del borde, heurecito, esto tiene una mosquita, acá en la punta, entonces, lo agarro bien, y puedo tirar, girándola, y la saco, en el fondo, ojo, orrin, sello, como en todas las vallades, es de este lado de la distribución, porque si no, el aceite que hay adentro de la cámara, donde corre, la cadena de distribución, hay mucho aceite ahí, se metería, y saldría por acá, un enchastre, se sucia los pantalones, seguro, así que, cuidadito con ese sello, con ese orrin, que tiene que estar bien, la tapa de cilindro, tiene cuatro prisioneros, dos de afuera, ven, dos acá adentro, y los allen, que siempre encontramos, acá, en la caja, de la cadena de distribución, así que, lo principal, es aflojar, en cruz, son cuatro, este motor, no está torqueado, es un motor, que se usa para enseñanza, así que, ustedes van a encontrar, acá, el torque, que lleva, la tapa de cilindro, y el orden, como siempre digo, y el torque, lo encuentra, en el manual de taller, que Bayats, publica en la página, publica todos los valores, y todos los datos, no esconde absolutamente nada, es una política, de Bayats, publicar todos los datos técnicos, todos, no hay nada, de resguardo, de ningún tipo, ahí está, estuve, con el señor Manís, en Paraguay, haciendo la presentación, de los modelos, allá en Paraguay, que van a estar representados, muy bien representados, por la gente de Asunción Motosport, AMS, así que, le mando un saludo grande, a TT, y a todos los muchachos, a Olga, no me acuerdo el nombre de todos, pero gente de los fierros, ¿cierto? Gente de los fierros, gente de la competición, ex corredores, algunos de motocross, y con mucho conocimiento del tema, que son los encargados, de representar Bayats, allá, representan también, en SIDU, y representan KTM, en Paraguay, así que, bueno, allá no hay problema, de importación de repuestos, de ningún tipo, está la línea completa, de repuestos, de todos los modelos, ellos se están llevando, al Paraguay, Dominar 400, NS 200, y la Boxer, que para las calles de Asunción, que conserva, aquellas calles, en Pedrado Antiguo, realmente impresionante, porque la suspensión, que tiene la, el Boxer, del modelo Boxer, está adecuado para ello, muy adecuado, y allá se usa mucho, una moto para trabajo, que le dicen, como acá decimos, la moto business, la moto de los chicos, que trabajan en el centro, los mensajeros en moto, allá le dicen, la moto del cobrador, o sea, los que cobran en moto, trabajan con la moto, y bueno, tenía una gran aceptación, la Boxer, tremendo, así que bueno, le mando un saludo, a la gente de Paraguay, que nos ve, por supuesto, nos sigue a mí, a Martín, también, a través de las transmisiones, de ESPN, sabemos que, allá en Paraguay, hay un ambiente de tuerca, tremendo, fierrero, ciento por ciento, así que, están prendidos, con el MotoGP, y más ahora, con todo esto, que se dice, qué pasará con Lorenzo, bueno, si Dalinia, sigue atrás de Lorenzo, si no lo pudo meter, en el equipo oficial, porque Petrucci firmó, está viendo, que onda, haga cualquier, ceña, para meterlo, adentro del, del equipo, donde está Milen, y darle una moto oficial, es hincha fanático, de Lorenzo, este, Dalinia, y sabe, lo que puede hacer, y hizo Jorge Lorenzo, con una Ducati, fue capaz de ganar, así que, va a haber novedades, por eso, no me gusta adelantarme, porque yo estoy seguro, que va a haber novedades, y novedades importantes, dentro del MotoGP, en un momento, que el dominio, de Marques y de Honda, pero es más de Marques, que de Honda, porque la Honda que gana, es solo la de Marques, bueno, a sacarla, primero, no me gusta, que haya muchas cosas, arriba, del banco, para trabajar, vayan probando, uno hace muchos años, que trabaja, y trabaja en armar, y desarmar, muchas veces lo mismo, porque cuando trabajamos, en desarrollo, en las fábricas, hay muchas fases, de armado, y desarmado, entonces hay que tener, la herramienta, para no buscarla, en el lugar adecuado, es muy importante, para no perder tiempo, todas las herramientas, limpitas, cuando la usa, le pasa un trapito, si está sucia con aceite, no la guarda, si sucia, hoy los tableros, qué sé yo, ya se usan poco, hoy se usa más la bandeja, para todo lo que es herramienta, no es cierto, pero es bueno, que esté despejado, el lugar donde trabaja, que esté limpio, que tenga como tengo yo, que no es lindo, es un trapo cualquiera, pero limpio, para secarse la mano, y no trabajar, con todas las manos llenas de aceite, me dirá, pues usted trabaja todo con motores nuevos, uno me dijo, que yo no era mecánico, porque yo trabajaba con motores nuevos, y yo la verdad no lo entendí, y lo que me quería decir, que la gente que trabajaba en esto, lidiaba con la mugre, y la grasa de toda la moto, mire, es muy sencillo, si usted quiere ser mugriento, puede ser mugriento, si quiere ser limpio, puede ser limpio, ¿por qué? esto me lo enseñaron otros maestros, cuando yo era más chico, limpiar el lugar, limpiar el piso donde uno trabaja, y lavar la moto que va a desarmar, si es una bola de barro, antes de desarmarla, porque si desarma esa bola de barro, se va a ensuciar todo, no tengo ninguna duda, ahora, si usted, antes de desarmar la moto de un mensajero, que está muy sucia, la pasa por la bomba, con un poco de queroseno, lo que encuentre, remueve bien, y la lava bien lavada, lo desarma mejor, ¿para qué la va a desarmar todo mugriento? y después tiene todo ese barro, arriba del banco donde trabaja, no, cuando llega al banco, el motor, por más roto que esté, está roto, gastado, pero limpio, bien lavado, y ahí se solucionan los problemas, pero me acuerdo, muchos me dicen, no, pero usted siempre trabaja con motores nuevos, bueno, sí, la fábrica me da motores nuevos, pero cuando hago alguna cosa acá, y viene la moto sucia, la llevamos afuera, y primero la lavamos, y si el motor, lo pongo en la máquina de lavar, y lavo todo en la bandeja, lo cepillo bien, después con agua, queda seco y lo desarmo, ¿cómo lo voy a desarmar toda una bola de barro y arena, y tierra pegada arriba del banco? no se hace eso, no se hace, el que trabaja sucio, trabaja mal, hay que lavarlo primero, si estás apurado, tenés que sacar la tapa de embrague, porque alguien está al lado, y se tiene que llevar la moto, porque está trabajando, bueno, se hace lo que se puede, ¿qué va a hacer? se limpia la zona, por lo menos, porque cuando sacas la tapa, si no, te cae la tierra adentro, es así de fácil, o regular válvulas, con toda la mugre alrededor, sacar la tapa de válvulas, te entra la tierra dentro del motor, sacarla juntas, la corriste un poquito, y está toda una bola de cosas, que perdía tierra pegada, no, no se puede, hay que lavar por lo menos la zona, si estás apurado, bueno, me fui, otra cosa, pero es importante, para lo que están empezando, bueno, la tapita sale fácil, no hay nada que, que me la tenga, más que este tornillo, miren, no terminé de aflojar este tornillo, miren, le faltaban dos vueltas a este, ahí está, ahora sí, los cuatro tornillos que tiene son Allen, y los otros dos también, o sea, son cuatro tornillos, miren, yo los voy a sacar ahora, los tornillos, para que usted los vea, tengo que cuidarme, que no se den vuelta los balancines, que ahora les voy a mostrar, para las pastillitas de válvulas, para poder mostrarles las pastillas de válvulas, bien, ahí está, ahí lo sacamos y no se cayó nada, ¿ves? Perfecto, y ahí están los otros, les muestro cómo son los tornillos, tornillos Allen largos, con arandelas, de acero también, ¿ves? y que tienen, un rebaje, acá, en la zona de la cabeza, estos están hechos de golpe, y mecanizado, creo que también, o trefilado, vaya a saber, para que trabaje, estos tornillos, trabajan a la tracción, y los tornillos de tapa de recilindro, hay que respetar, los tornillos originales, si tiene que cambiar, compre el tornillo original, de la tapa de cilindro, no un Allen genérico, que no le va a trabajar igual, no va a ser lo mismo, así que esas cositas, hay que tener cuidado también, bueno, quería mostrarle, la tapa de cilindro, la tapa de cilindro, de este lado, para que vea la configuración, y no quiero que se caiga nada, solamente una arandelita, de la tapa, y acá está la otra, ahí está, ¿ves? ahí está, las cuatro válvulas, y la bujía en el centro, y las dos, en la parte lateral, del cielo de la tapa, una tapa de cilindro, que ya sabemos como rinde, y que de afuera, realmente no difiere mucho, de lo demás, pero con toda la electrónica, que tiene, y toda esta distribución nueva, realmente ha hecho la diferencia, y acá, se pueden ver, las pastillas de válvula, ahí está girando la pastillita, y acá las otras, y ahí están los balancines, del cual hablábamos hoy, que son un poco, un botador, que toca, de la parte de arriba, con la leva, y en la parte de abajo, un de la válvula, un sistema, de masas, que van y vienen, que cuando se suma el peso, de todo lo que va y viene, si esta tuviera, balancines, como el modelo, mono árbol, bueno, ya hay que pensar, en otro resorte de válvula, porque esas masas, actúan, a velocidad, de apertura y cierre, de la válvula, en contra de algo, que es, que la válvula, cierre bien, o sea, que no vaya a rebotar, a determinado número, de vueltas, por toda esa masa, que va y viene, ese peso, tiene que estar controlado, por un buen sistema, un buen perfil de leva, y por el resorte, y un montón de cosas más, que son muy mecánica profunda, que vamos a tratar acá en el programa, yo lo voy a tratar, pero por lo menos, bueno, quería hablarle de esto, y mostrarle, un poquitito, para que los que les gusta, vayan aprendiendo, y no vayan escuchando, gente que no sabe, que vuelvo a decir, son muy entusiastas, y dicen cualquier verdura, cualquier cosa, y bueno, el que no sabe, cree que el que se lo está diciendo, sabe, y es un problema, se transmite el error, realmente, se transmite el error, la junta de tapa de cilindro, bueno, como todos los motorcitos modernos, y ya esta tecnología, de la chapa múltiple, en la junta, está casi generalizada, y anda muy, pero muy bien, y siempre digo, son juntas, que en algún caso, se pueden volver a usar, se pueden volver a usar, si no está deformada, la junta, que no está excesivamente, atorqueada, aplastada, o tuvo una fuga, tuvo una fuga, chao, hay que tirarla, esta junta, la podés llegar a poner de vuelta, que no es lo mejor, pero hay veces que no hay, estás en un lado, no se consigue, tuviste que sacarlo, porque en el medio de algo, y te arreglas, realmente te digo, que te arreglas, y muy bien, bueno, la guía, un material, muy livianita, por supuesto, sin alma metálica, no es metálica para nada, y con buena antifricción, que es lo fundamental, el poder antifricción, de eso, es lo fundamental, y acá la cadenita, que ahora cuando saquemos, la tapa de embrague, fíjense que igual, que en los otros bayats, en múltiple válvula, está la distribución, del lado del embrague, bueno, vamos a sacar el cilindro, así vemos el pistón, antes de sacar el cilindro, quería sacar, esta conexión de agua, líquido refrigerante, en realidad, que tiene agua, que tiene agua también, tiene un montón de cosas, el líquido refrigerante, pero también tiene agua, y como estamos acostumbrados, en Argentina, a decir agua, y fíjense que en la estación de servicio, cuando usted va, el muchacho que lo atiende, le dice, vidrio, agua, aceite, claro, él mira el agua, y en realidad, el líquido refrigerante, tiene unas cuantas cosas más, en el agua, aunque, en gran porcentaje, el contenido, la fórmula, es agua, agua sin minerales, y con un montón de químicos, que favorecen a un montón de cosas, que se necesitan, en el motor, no quería sacar este cañito, y hay un poquito de líquido, que por supuesto, como los sistemas modernos, de conexiones de la refrigeración, es un caño de hierro, tratado, pero que, ve, tiene un mecanizado, con una plaquita, y un orne, y ya esto, está mecanizado, en la tapa, y uno enchufa, y pone los dos tonelitos, y ya no hay abrazadera, nada, y anda bárbaro, no pierde nunca, en la vida, salvo que usted, vea que el orne, no tiene más fuerza, o entra mordido, ahí sonamos, y era incómodo, porque es como un cuerno, ahí dando vuelta, fenómeno, vamos a mover el motor, por acá, para que no se golpee el pistón, yo cuando saco, el pistón, siempre trato de dejarlo arriba, si lo puedo agarrar, que no se vaya a golpear, cuando queda libre, es un, es un cuidado, nada más, cilindro tirando para arriba, junta de papel, acá no hay ningún tipo, de pegamento, de ninguna clase, y sacamos, ahí lo apoyamos la juntita, y ahí sacamos el cilindro, que, no está encamisado, si tiene un tratamiento, dentro, para dar dureza, para que esto dure, y para que esté en conformidad, con el material, del aro de pistón, el primero, lo van a ver, con un tratamiento especial, el segundo, y las laminillas, con el separador, en lo que es, el rascaceite, así que, una sola pieza, pesadita, en el cilindro, que tiene, la cámara de agua, la camisa, y el canal, en donde pasa la distribución, una pieza, que Bayach, ya tiene mucha experiencia, en otros motores, de hacer con ese tratamiento, para que dure, bueno, llegamos acá, bueno, miren, en este programa, llegamos hasta acá, tiene muchas cositas, para mostrar, el nuevo motor de la Bayach, la parte más importante, si la distribución, la tapa de cilindro, pero yo veo ahí adentro, que el cigüenial, y el balanceador, tampoco son iguales, al modelo anterior, son iguales, en la configuración, pero los pesos, es decir, el porcentaje, de la masa rotante, con respecto, a la masa alternativa, es otro porcentaje distinto, porque el motor, tiene otra dinámica, de aceleración, tiene otra dinámica, en los pesos, tiene otra potencia, gira a otras vueltas, entonces, han intervenido, sobre todo, ese balance, que está ahí, y además, quiero mostrarle, todo el sistema, de lubricación, con todos los irrigadores, que tiene este motor, porque realmente, es muy importante, y es muy moderno, es tecnología, de última generación, pero Pedro, me hace así ya, que termine, porque ya llevamos, como una hora de programa, hablamos demasiado, pero le contamos, un montón de cosas, que le quería contar, bueno, nos seguimos viendo, los fines de semana, en ESPN, en vivo, con el MotoGP, acuérdense, de la promoción, www.tiquetech.com.ar, barra, sbksuperbike, para acceder, a ser uno, de los 50 privilegiados, que pueda tener, todas esas facilidades, le van a poner, una alfombra roja, en la pista, de bichicón, y por supuesto, pueda comprar, con este, un buen descuento, la entrada, para el MotoGP, en termas, que ahí sí, ahí no hay privilegiados, porque el MotoGP, no gira nadie, en la pista, la pista, se cuida como el oro, y todo lo demás, pero sí, el privilegio, de pagar un poco menos, tengo una sorpresa, para ustedes, esta semana, me reúno, con la gente de Frasle, pastillas para frenos, Frasle, primerísima calidad, mucha tecnología, bueno, me invitaron a conversar, de pastillas de frenos, para motos, están ingresando, a la República Argentina, con un producto, muy bueno, que quiero probar, y quiero comentar, así que la semana, que viene, seguramente, le voy a comentar, sobre Frasle, y las pastillas de frenos, que está introduciendo, al mercado, de la República Argentina, por supuesto, certificadas, las piezas de seguridad, ahora que se importan, a nuestro país, y por suerte, amortiguadores, piezas de dirección, pastillas de frenos, elementos de seguridad, que tengan que tener, una certificación, no entran, a la República Argentina, si no están, debidamente certificadas, una alegría, y una seguridad, para mí, y para ustedes, será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!